¡Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión en vivo de EA Sports! ¡Gran noche la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos! Soy Fernando Palomo, cuento con la enorme fortuna que me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. ¡Una liga que no da respiro! Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo persiguen porque se respira ambiente de partido grande. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. ¡Ella está aguantando el balón! ¡Hace bien para guardar esa pelota! ¡Ese balón es suyo de nuevo en su propia área! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Ya está aguantando el balón! ¡Se reace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Se viene un momento importante para el partido! ¡El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no! ¡Mira ahí! ¡Por eso es que se presiona! ¡Mira! Vaya providencial recuperación de pelota Ha llegado la pelota y no la puede controlar Tiene chance con esto de generar peligro, puede ser buena Han perdido la chimbomba Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro Aunque no lo logran, ahí terminó el buen instinto no más Se viene y está acompañado Hasta acá llegó la cosa para el rival Final del primer acto en este estadio Ahí está todo listo para el arranque del partido Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores, queremos ver más goles ¡Gracias! ¡Gracias! No les gana la paciencia, están buscando el espacio Nos informan desde objetos perdidos De que les acaba de llegar una gorra verde y amarilla Repetimos, una gorra verde y amarilla Han frenado un buen ataque Le queda todavía media hora al compromiso Se antepone muy bien en el juego Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Parece que se viene una modificación en este equipo ¡Linda entrada! Se viene atacando, no está solo ¿Será gol? ¡Gol! Se ha abierto el grifo señores Nada está terminado Fernando, la verdad Hay tiempo para más Y más sorpresas también Si llegas a errar este gol Es para decir señores Acá está mi botín, mi camiseta, mi pantalón Y me voy tranquilamente a casa Estaba muy cerquita Cayó el primero Ya en el segundo tiempo Con el 7 Lo vete Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Hay un rebote claro Un respiro de alivio tras esta recuperación Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna Para que su equipo pueda conseguir el empate Defiende bien para recuperarla Lleva la pelota bien Enzuna de ataque Una pelota llena de muy buenas intenciones Ahí está el pitazo final Vaya si el cuadro local hoy ha decepcionado La verdad que se los vio luchar a más no poder Pero no les alcanzó esta vez Y terminan un partido con un gol en contra Es una pena Sin duda estuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse permanentemente, ser jugador de equipo Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente